El ecodiseño ha venido a cambiar la forma en la que llevamos décadas diseñando los sistemas de seguridad de nuestros clientes. Se trata de alargar la vida útil de las soluciones, reducir al mismo tiempo su consumo y que al final de esta vida útil tengamos la oportunidad de, con gran parte de estos componentes, generar una segunda solución, lo que llamamos una segunda vida. Es muy importante que para ello trabajemos con sistemas altamente modulares que permitan reparaciones al menos durante sus 10 años primeros de vida y que en caso de tener que sustituir piezas, que efectivamente podamos sustituir pequeños componentes y no dispositivos en su conjunto. El ecodiseño nos dice que las soluciones no pueden estar fuertemente basadas en electrónica, sino al contrario, deben estar fuertemente basadas en física porque de esta forma reducimos el impacto y las necesidades de aportaciones de energía y de consumos que tienen los sistemas electrónicos de alarma y cámaras. Además, es interesante conocer que con seguridad física conseguimos otras cosas, sobre todo en la lucha contra la delincuencia en las viviendas. Por ejemplo, la resistencia física sabemos que obliga al delincuente a generar más notoriedad en el punto de acceso. ¿Por qué? Porque le obliga a transportar herramientas, le obliga a gastar un tiempo delante del paramento, puerta, ventana, muro que tiene que romper, le obliga a generar un ruido y por lo tanto todo eso genera notoriedad. Pero al mismo tiempo, y no menos importante, es que la rotura de estos componentes, de esta envolvente física, deja importantes evidencias para posteriores investigaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, esto quiere decir que no debemos diseñar con alarmas o con cámaras, todo lo contrario. De lo que se trata es de empezar a entender la seguridad en forma de anillos, teniendo una parte, digamos, de diseño previo y otra parte de diseño tecnológico. La parte de diseño previo tiene que ver con los hábitos y con el diseño de vigilancia natural que genera la propia vivienda, de forma que, si aumentamos nuestros hábitos y aumentamos el nivel de vigilancia natural que ejercemos sobre el delincuente, pues en ese mismo porcentaje estamos aumentando la disuasión en la mente del delincuente para cometer la acción. Todo lo que no podamos alcanzar niveles óptimos de efectividad con hábitos y con vigilancia natural, entramos en la fase de diseño técnico. Y el diseño técnico, como nos requiere el ecodiseño y todo este nuevo concepto de sostenibilidad en las soluciones de seguridad, tiene que estar fuertemente basado en seguridad física. Después complementamos con sistemas para detectar y verificar la intrusión con alarmas y videovigilancia. Pero es un despropósito seguir diseñando perimetrales, por poner algún ejemplo, de viviendas grandes, con parcelas grandes, con sistemas de cámara, videovigilancia y analítica de vídeo como principal elemento de seguridad. Simplemente estamos diseñando de forma muy costosa, de forma altamente perecedera, con además necesidades de aportaciones en consumo muy elevadas y muy baja efectividad en la solución, porque a estos sistemas electrónicos, como todos sabemos, les afectan otro tipo de fallas que tienen que ver con las comunicaciones que tenemos en el país, con el sistema de protección contra ataques lógicos y ciberataques, con la falta de energía, ante un fallo de energía, pues cuánto tiempo nuestro sistema perdura de forma autónoma y tantas y tantas cosas que afectan a los sistemas electrónicos. Por lo tanto, desde aquí simplemente indicar e insistir en que hay que cambiar la forma en la que diseñamos, tenemos que acercarnos a este nuevo enfoque ecodiseño, que tiene que ver con la concatenación de anillos y la resistencia física como principal factor de disuasión y de generador de efectividad de los sistemas de seguridad.